Usted sabe que el tema de dengue, bueno, obviamente comienza el calor, venimos a este periodo del año donde hay proliferación del mosquito producido por las lluvias que son mayores y la humedad. Entonces, desde ya, desde la Secretaría de Salud están trabajando por este tema, el tema de dengue en la provincia de Entre Ríos. Dialogamos con el titular de infectología de ahí de la Secretaría de Salud, nos decía lo siguiente. Estamos con Diego Garcilaso, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, un poco para abordar un tema que se relaciona con la proliferación de mosquitos. En este caso, ver un poquito el tema del dengue, ¿cómo se está trabajando respecto a esto para hacerle frente a un caso futuro por allí que, bueno, se llegue a presentar algo en materia de este tipo? Bueno, básicamente lo que se trabaja todos los años está relacionado a las acciones que tienen los municipios respecto a la descacharización principalmente y de, bueno, las áreas de salud, básicamente lo que es la atención de estos pacientes y el seguimiento y también de las áreas de los niveles centrales, más relacionado a lo que es la vigilancia y el control, digamos, de estos. Este año nosotros, bueno, esperamos que sea una temporada muy lluviosa y también hemos estado evaluando la situación, por ejemplo, en lo que es Brasil, en la cual, bueno, ya hay una gran cantidad de casos de dengue en este país y hay que tener en cuenta, bueno, que el dengue generalmente es regional y, bueno, cuando hay brotes o epidemias en un país como Brasil, generalmente es muy probable que, bueno, pueda haber casos también en Argentina, generalmente en el norte del país y posiblemente también en la zona litoral. ¿Puede llegar a influir el hecho de que la Municipalidad de Paraná carece de elementos como para fumigar en esta temporada estival? Bueno, la fumigación en lo que tiene que ver dengue específicamente está más relacionada a las acciones de bloqueo, o sea, la acción de bloqueo, la fumigación tiene una efectividad en lo que es dengue solamente para la acción de bloqueo. Muchas veces las fumigaciones indiscriminadas, como le decimos, no tienen un efecto para evitar una epidemia de dengue, sino que a veces incluso generan una situación más complicada porque, bueno, eliminan muchas veces algunos insectos que también, digamos, relacionados, de la larva. Entonces, básicamente, en ese sentido, nosotros lo que sí tenemos y que trabajamos con los municipios son con las máquinas y con los elementos necesarios para la fumigación en casos de que se, en la situación de que se confirma en casos de dengue. En esa situación sí es necesario realizar una fumigación específica, que es lo que nosotros llamamos bloqueos, pero, bueno, no hay otra recomendación más que la relacionada a la descacharización. En ese punto sí es muy importante el trabajo de los municipios y también lo que es la información, educación también a la población. Teniendo en cuenta el clima, la humedad, las lluvias, esto genera en el ambiente propicio para la proliferación del mosquito. ¿Es un tema a tener en cuenta, por ejemplo, para este año? Sí, exactamente. Como hablábamos al inicio de la nota, vamos a tener un verano muy lluvioso. Las condiciones climáticas son muy similares a lo que fue el 2015-2016, donde tuvimos la epidemia de dengue durante ese año en nuestro país. Acá hay una combinación en dengue. Una cosa es la proliferación del mosquito, que eso lo vamos a ver este año. Y a su vez también tienen que estar los casos. Por eso lo que hablábamos recién de la situación de Brasil es muy importante y estamos viendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en este país, dado que muchas de las personas de nuestra provincia viajan por cuestiones turísticas o de trabajo a Brasil. Entonces hoy nuestro principal objetivo a través de la comunicación y de los medios es comunicar a la gente que vaya a viajar, principalmente a lo que es Brasil, Paraguay, Bolivia, toda esta zona donde ya hay gran cantidad de casos, de tener las condiciones o las medidas de prevención básicas. Cómo son, bueno, el uso de repelentes, evitar estar en lugares donde haya climatización, bueno, todo ese tipo de medidas que hacen, digamos, que evite la picadora de mosquitos. Eso es básicamente. Y después, bueno, obviamente también lo que tiene que ver con la consulta en caso de síntomas. La consulta lo más rápido posible en caso de tener síntomas relacionados a la fiebre alta, dolor muscular, algunas manchas en la piel, dolor de cabeza. Ahí teníamos entonces la nota hablando de la prevención sobre el dengue.